Hey, ¿te gusta este fondo? ¿O qué tal este? ¿O mejor esto? Tal vez podría cambiar algo acá. Bien, la verdad es que cambiar los fondos ahora ya es muchísimo más sencillo. Antes teníamos que hacer miles de cosas y movimientos para poder hacer este tipo de efectos y cambios. Hoy en día, la inteligencia artificial, o IA como la conocemos, está revolucionando. Bueno, sí, yo entiendo lo que estás pensando. Asusta. A mí también me asustó bastante cuando empecé a leer sobre esto. Híjole, lo primero que empezó a entrar en mi cabeza fue un me voy a quedar sin chamba, va a cambiar el estilo de hacer fotografía, ya no va a ser arte. Todas esas ideas que te están pasando en la cabeza, sí, yo también las pasé. La tecnología está avanzando constantemente y todo el tiempo. Así que lo único que te puedo decir es que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. No se va a ir, va a revolucionar y está revolucionando la forma en la que hacemos las cosas. No solamente para nosotros los fotógrafos o film makers. La verdad es que ha revolucionado para escritores, artistas, etcétera, un mundo de profesiones que corrigen y cambian esto. Pero ahora, ¿cómo podemos sacar provecho? En lugar de asustarnos y decir, no, no, me voy a quedar sin chamba y todo esto. No, hay que sacarle provecho. Hay que estudiar, aprender, leer sobre esto y hacer este tipo de efectos. Hoy en día, la importancia de haber conocido las cosas que llevábamos o todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra trayectoria como film makers nos van a servir también para utilizar y sacarle provecho a estas herramientas. Adobe está haciendo un excelente trabajo y Photoshop fue de las herramientas, ahora sí que launch o parteaguas de esta herramienta, de lo que es el IA. Si queremos hacer este efecto de cambiar, es sencillo. Primero, necesitamos tener nuestra cámara fija, estática, en un rango en donde no exista un movimiento. Yo estoy grabando en 4K, eso quiere decir que me va a dar la posibilidad de poder hacer diferentes acercamientos sin perder calidad. Eso es muy bueno. En Photoshop, lo que tenemos que hacer una vez que grabamos, por eso es importante que esté estática la cámara, tomar un fotograma de nuestro video o de nuestra imagen y vamos a abrir nuestra aplicación de Photoshop. Entrando en Photoshop, vamos a utilizar nuestra herramienta de lazo y vamos a poder ir seleccionando y enmarcando paso a paso. No quieras hacerlo todo muy rápido, sino que paso a paso vas a ir generando fondos. Al momento de que haces tu selección, vas a utilizar esta herramienta, esta barrita que te sale acá, que es ya nuestra aplicación de la inteligencia artificial. Le vas a escribir lo que tú quieras. Puede ser un fondo que te rellene el espacio, que quieras algún material o equipo, a lo mejor que salga una cámara, etc. Lo que tú quieras. Prácticamente es muy sencillo, simplemente hay que hacer descriptivos. Una vez que ya nos aparece lo que generó el cambio y si no nos agrada, existen estas flechitas o esta herramienta en donde nosotros vamos a poder irle cambiando y cambiando y cambiando y vamos a poder seleccionar y generar y generar más. Ayudándonos de esta forma para que se genere lo que nosotros queremos cuando estemos a gusto. ¿Bien? Por eso te decía, es poco a poco para que cubran los espacios de arriba, de a los lados, de acá. Todo eso poco a poco y generándolo en un espacio que ya te agrade. Ya después lo único que hay que hacer es generar los cambios que tú necesites. Por ejemplo, yo tengo un cuadro de los Beatles, soy fanático de los Beatles, pero lo quiero eliminar. Voy a poner ahorita, en lugar del cuadro de los Beatles, voy a poner una planta o unas herramientas, ¿sale? O todo mi equipo de fotografía atrás. Es muy sencillo. Lo único que tuve que hacer era con la herramienta de lazo y de escribirle a la herramienta de Photoshop de la inteligencia artificial que era lo que quería. Una vez que yo ya tengo la imagen de Photoshop como yo la he querido o como quise hacerla, bien, vamos a sacarle más provecho a todos nuestros conocimientos como Peel Maker. Abrimos el programa de Adobe Premiere, ya tenemos nuestro clip de video. Si se dan cuenta, cuando iniciamos el video, yo les dije que tenían que tener una cámara fija en un tripié. La toma, si observan, yo no me estoy tratando de mover mucho. Quiero moverme lo menos posible en un rango en donde yo pueda hacer una máscara sencilla, ¿ok? La máscara me va a ayudar a que todo lo demás se pueda cambiar y mover sin ningún problema, sin afectar yo con mis movimientos. Si yo estirara mucho los brazos, a lo mejor este efecto sería un poco más complicado. Tendría que redefinir todo el tiempo cada fotograma mi máscara para tener un efecto muchísimo más preciso. Pero por cuestiones de enseñarles cómo funciona, ya depende de ustedes de qué tan minuciosos quieran ser, vamos a poder hacer este efecto. La capa que hicimos en Photoshop o la imagen que hicimos en Photoshop, vamos a ponerlo arriba de nuestro video como capa de arriba y vamos a hacer nuestra máscara. Simplemente le damos invertir y sustituir y listo. Ya está nuestro nuevo fondo con nuestro nuevo video. Por eso ya realmente lo único que quedaría es que como por eso grabé en 4K, pude hacer un efecto de zoom out en el video sin ningún problema porque ya dándole este fondo un poquito, un efecto un poquito más artístico y cinemático, dándole la ilusión un poco más visual a la imagen. No te asustes, hay que evolucionar, no te quedes en la época de las cavernas. Realmente las personas que estén renegando mucho sobre el entender y aprender sobre la inteligencia artificial en sus profesiones, en lo que hagan, y en este caso como es filmmaker y fotografía, no hay que quedarnos con eso, no hay que quedarnos con los conocimientos que ya teníamos. Aprende, aprende más, estudia, lee sobre esto. No hay que asustarnos, hay que sacarles el provecho y con esto vamos a estar bien y hasta vas a ver que vamos a poder generar cosas más impactantes o más impresionantes. Este es el primer video de una serie que voy a estar generando sobre inteligencia artificial. Aquí vamos a estar hablando de todas las herramientas y la evolución que podemos utilizar para nosotros destacar como filmmakers y fotógrafos profesionales y utilizando estas herramientas. Así que si quieres saber más sobre estos temas, dale like al video. Si te gustó, campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos. Y obviamente suscríbete al canal de Chuck Ross. Yo soy Chuck Ross, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!